Les contaré una pequeña historia Hay una consola en el mundo de las portátiles que se murió hace algunos años o eso se pensaba Porque su creadora la dejó morir sin oportunidad de ninguna réplica Lo cual fue lamentable para su reputación Ya nadie la quería comprar si la veías en un aparador Y para terminarla de matar este mismo año le quitaron el acceso a Playstation Network Pero en pleno 2021 está dando de que hablar en la comunidad gaming Ya que como si fuera Naruto están utilizando el Edo Tensei Y la consola está más viva que nunca Ya parece Madara Les presento la Playstation Vita al menor precio posible Este es un video patrocinado por World of Warships Este es un juego completamente gratis para computador Así que si ya estás algo aburrido de los mismos juegos de siempre Vente a jugar este juegazo Es una tremenda joyita Además de que tiene más de 44 millones de jugadores registrados World of Warships es un juego de guerra naval Donde controla los increíbles barcos que existieron durante las guerras mundiales Son más de 400 barcos Y altamente detallados y muy realistas El juego tiene cambios climáticos Personalización de navíos de guerra Mejoras en los barcos Y tanto nuevos eventos como misiones de forma frecuente Además de que existen diversas clases de barcos en el juego Así que si buscas un juego de guerra Con explosiones, adrenalina y estrategia Este es tu juego ideal Usa torpedos, ametralladoras, antiaéreas Balas de penetración Cortinas de humo en alto mar para esconderte del enemigo De todo un poco La verdad es que tiene de todo este juegazo Recuerda utilizar el código BOOM para ganar 200 doblones 2.5 millones de créditos Si, como escucharon 2 millones y medio 7 días de cuenta premium 20 camuflajes El navío San Luis Y el navío premium Endem Así que si te ha llamado la atención en el juego Y quieres empezar como todo un pro Descarga el juego en el link de la descripción de este video Y con el código obtén tus regalos ¿Qué onda mens? Estamos aquí en el metro El día de hoy acaba de salir Lo que estábamos buscando durante meses Llevamos rato buscando Y es la Playstation Vita Y les voy a explicar más o menos Cómo salió este asunto Como nosotros hemos estado buscando amigos Conocidos Y gente que conocemos que va a los tianguis Les estuvimos diciendo Si encuentran una Playstation Vita Cómprenla y después se las compramos Y pues un suscriptor que conocemos Encontró la Playstation Vita ¡El macho! Y se lo vamos a ir a comprar ahorita Vamos a ir a un metro Y pues vamos a hacer un trato Por la Playstation Vita Espero y podamos hacer un intercambio Por un PSP Aquí lo traemos Tenemos este PSP Que arreglamos hace un tiempo Dice que ocupa un PSP Dice que lo ocupa y todo Y pues tal vez podamos llegar a un trato Por este PSP Está en perfecto estado Él ocupa la pantalla Y pues le vamos a ofrecer Todo a la consola Y a ver si podemos Hacer un trato Porque originalmente A él cada consola Le salió en 400 pesos Quizás podamos bajar el precio Bastante Y tomarlo por lo menos Por el precio de una Vita Ahorita que sale ¿Qué onda? Sí, es que ese güey Me dijo que era allá Ah, bueno Eso se prende Es bellísimo ¿Se prende? Sí Le puso carbón Ah, no mames Si prende Agüafo Agüafo Se le ha roto la pantalla Ah, sí, es cierto Ah, sí, es cierto Ese, ese sí No, no No, no, no No, no, no Dicho, si está rota Ahí va a montañar, ¿no? Sí, güey Va, va Mira, aquí está esa madre, güey ¿Cuánto lo Lo Trae Trae una Esa la Así lo trae el PSP, güey Ah, no trae pila, güey Pero trae una memoria De 8GB original Trae esa, madre Esa pila original ¿Cuánto? Pues tú, dime cuánto Pues tú, son tus cosas Yo te dije a mí cuánto me costaron, güey Me costaron tanto Y eso porque ayer me marcó Un don del tianguis Y me dijo Te voy a traer el lote ¿Vas a querer? Ah, güey Ah, blanché y me dio esos dos No, no, no Y dije, pues él, eso Quería verlos Sí, güey Sí, güey Sí, güey, de hecho no los hemos encontrado, güey Pues Es que te dije Pues te parece 400, ¿qué se ve? ¿Tú? En conclusión En efectivo Tuvimos que dar 400 pesos Y aparte una PSP Que en videos anteriores Ustedes vieron que nos costó 100 pesos Así que las dos Playstation Vita Nos terminaron costando 500 pesos Unos 25 dólares aproximadamente En sí las Playstation Vita Se ven bastante bien Y una prende Así que simplemente Ya es cuestión De tener algo de suerte En fin Ya tenemos las dos Playstation Vita Y creo que ya es hora De volver a casa Y bueno, mens Acabamos de llegar a casa Y ya tenemos las dos Playstation Vita Ya les conté anteriormente Pues cómo fue que conseguimos estas consolas Que ya llevamos bastante Pero que bastante tiempo Buscando la Playstation Vita Y fueron a salir de esta forma El suscriptor decía Que una prendía Que tenía Que si entraba a carga Y que encendía el foquito Nos dijo este Y este No sabe verdaderamente Que le pasó Así que Pues vamos a checarlas Bueno Aquí tenemos el cable De alimentación De la Playstation Vita Vamos a conectarlo A esta Ok No enciende Y está conectada a la PC Y no la reconoce ni nada No No la reconoce ni nada Vamos a conectarla A la otra Playstation Vita Vita número 2 Y Como pueden ver Esta Playstation Vita Enciende Y está parapadeando Como si estuviera cargando La consola Así que Es muy buena señal Vamos a tratar de encenderla Estoy tratando Estoy pulsando el botón Pueden ver Y no No enciende A lo mejor no tiene suficiente carga Será cuestión de checarlo Las luces intermitentes De la Playstation Vita Indican que la batería No tiene la suficiente carga Para encender Ya nos dimos cuenta Después de hacer una investigación Pero Significa eso Pero bueno Vamos a darle Una primera vista A cada una de las consolas Vamos con la Playstation Vita Número 1 Esta Playstation Vita De la parte trasera Se ve bastante bien Se ve que puede Funcionar la parte touch La Playstation Vita Número 2 De la parte trasera Se ve bastante bien Se ve que sin problema Funciona el touch De atrás Porque no tiene Muchos arañones Y se ve bastante Respetable En cuanto a los botones L y R No los tiene Son simplemente Plastiquitos Porque la parte Electrónica Si la tiene Están unos arañazos De la consola En la pantalla Se ve que está por dentro No tanto en el plástico De acá Sino la La pantalleta Por dentro Así que Pues si Ahí viene un tremendo Fail Así que de momento Ya tenemos una pérdida Bastante grande En cuanto a la Playstation Vita Número 1 Porque Tiene la pantalla rota Y aparte No encendía Así que Pues vamos a checarla Más a fondo Como pueden ver Aquí está la grieta De lo que sería La pantalla Del Playstation Vita Número 1 Que si está totalmente Rota Y pues Dudo mucho Que funcione Pero bueno Ahí está la pantalla Vamos a darle Una review Al Playstation Vita Número 2 Que este si encendió Para nuestra suerte Así que pues Espero y funcione En cuanto a la Playstation Vita Número 2 Por la parte trasera Se ve bastante bien Se ve todavía mejor Que la Vita Número 1 Pero esto No tiene la fama De descomponerse tanto Las Playstation Vita Son más olvidadas Porque se estrella La pantalla Y esas cosas No tanto porque Se descomponga El touchpad La verdad De eso No tiene absolutamente Nada de fama En cuanto a la parte superior Si nos tiene Los botones L y R Sería un total fail Que no los trajera Pero si Si los trae Y pues Se ven bastante bien Se presionan bien No se ven que están mal montados Ni nada parecido Así que ahí va un punto extra En cuanto a la parte frontal Este si es más evidente Es más evidente Que el otro Y aquí Trae un tremendo arañón Veanlo Trae un tremendo arañón Ahí si es más evidente Que con la otra Playstation Vita Necesitará Un cambio De pantalla Por cualquier Pedo No Pues tiene el arañón Y todo el pedo Así que Pues vamos a comenzar Ok Les vamos a decir Cuál es la cuestión Aquí de la consola Hay una cuestión Muy grande Yo me cheque los videos Y todo eso Posts Y información en internet Antes de desmontar la consola Ya me la aprendí de memoria Cómo desmontarla Porque nunca he desmontado una Pero Hay algo que comparte Toda la gente Que desarma estas consolas Y es que Cambiar la pantalla Es absolutamente Delicado Si Nos estamos metiendo En un terreno Bastante peligroso Al cambiar esta pantalla Y si algún técnico Está viendo este video Quiero que confirme En los comentarios Para desarmar La Playstation Vita Tenemos dos tornillos En la parte inferior Tenemos cuatro En los laterales De cada lado Y tenemos dos En la parte superior Aquí en una de las bandejitas La quitamos Y listo Así que Vamos a quitar los tornillos ¿Saben para qué hicimos Este desmontaje? Para ver Si la pantalla Se puede quitar Del marco Sé que suena bastante loco Pero bueno Dijimos Pues vamos a hacerlo Porque el marco De la consola Que compramos Nos salió Muy pero que muy barato Y como venía Con la pantalla Y todo eso El marco venía malo Pero la pantalla Venía buena Así que Decidimos ver Si se podía quitar Tan solo la pantalla Para cambiarle el marco Y con esa pantalla Lo hicimos de prueba ¿Qué creen? No se puede Viene el touch Con la pantalla Y todo eso Y no No se puede Así que No lo intenten en casa El marco La pantalla Y el touch Vienen totalmente juntos Así que Para que no se viera Así de feo Le pusimos Una estampita Y con eso Disimulamos Absolutamente todo Y bueno Para que no se viera Feo De momento Ya una vez Cambiada la pantalla Pues tenemos Que volver a montar Toda la consola En si Pues básicamente Es lo mismo De desmontaje Pero lo inverso ¿No? Si Que lógica Pues es lo que Tienen que hacer Y sinceramente La Playstation Vita Es mucho más fácil De montar Que una PSP Incluso que desmontar La verdad es que La Playstation Vita Es de las consolas Más fáciles Que he desarmado Y pues si Está completamente sencillo Ahora ya solo falta Poner la batería Aquí les voy a dar Un consejo Vital Tanto Cuando la vayan a quitar Como a poner Tengan mucho cuidado Que el mongólico De la anterior consola Al momento de Quizás Quitar la tapa De atrás Se voló Toda la pieza Y por eso es que La otra Vita No enciende Así que tengan Mucho cuidado Tanto al quitarla Como ponerla Para cerrar la consola Y para abrirla En sí Pues les puede generar Muchos pedos En el futuro Aquí ya conecté La consola A la corriente Y como pueden ver Está en naranja Intermitente Esto significa Que la consola Tiene muy poca pila Para poder encender En sí Le hace falta Carga Y pues nada Mientras estaba ahí Decidí pegarle La estampita Para que se viera Bien chingona Y pues ahí la tiene ¿No? Está bastante bien La verdad es que Está perroncísima Ahora El problema Es la batería Eso pensamos nosotros O sea Si no enciende Y está cargando Alrededor de dos Tres horas Significa que es la batería ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué pensarían Si su consola No encendiera? Pues es la batería ¿No? Pues ¿Qué creen? No es problema De la batería Es problema De la motherboard Y pues nos tuvimos Que ver en la penosa Necesidad De volver a desmontarla Y recuerden La anterior placa De la primera Playstation Vita Pues no tenía Los pines Y todo eso Así que decidimos Buscar un diagrama En internet De cómo se solda La batería Directamente Pero antes de eso Tenemos que desmontar La consola Por completo Para intercambiar La placa Es cuestión De volverla a montar De poner las placas Todos los flexores Y absolutamente Todo eso Y pues también Puentear la batería Le sacamos Tres cables Vean esos cables Sé que desde ahora Van a decir Están muy gruesos ¿No? Pues sí Están muy gruesos Posteriormente Los tuvimos que cambiar Es que somos mongólicos ¿No? ¿A quién se le ocurre Poner un cable Del tamaño De los tres juntos ¿No? Iba a Cuestionar problemas Incluso al cerrar Así que como pueden ver Ahí ya tenemos Unos cables más delgados Los cambiamos Miren la diferencia Tan solo el cable azul Que le vamos a poner Son los tres juntos Una total locura Lo que íbamos a hacer Pues vamos a conectar La consola Para ver Qué tal Jala así Y pues miren Está en naranja Pero es un naranja Diferente Tarda un poquito más Y pues ya Con que funcione La placa Con la batería Ya nos da mucho Que pensar Así que pues Decidimos Volver a montar La consola Ponerle todas las cosas Y pues a ver Qué pasa Aquí les dejo Más o menos Cómo van soldada La pila El cable azul Sustituyanlo Por el cable negro Es que no había negro Así que le puse Uno azul Va de izquierda A derecha Azul Blanco Rojo Ustedes Soldenlo de esa forma Y ya será suficiente Para que su consola Tenga alimentación Con la pila soldada Directamente Como pueden ver No hubo fallo No hubo error Y pues vamos a dejarla Cargando alrededor De una hora Qué onda bros Pues ya llegamos A la fase final Este Playstation Vita Estuvo cargando Alrededor de 40 minutos Una hora Y ahí estuvo cargando Un buen rato La consola Y aparte Tenemos esta consola La armamos Con las piezas Que tenía originalmente Y eso Y pues le puenteamos La batería De la misma forma Porque Si ustedes tienen Una Playstation Vita Les voy a decir Un dato interesante Que leímos En los posts Y todas esas cosas La consola Tiene mucha fama De fallar De la batería Pero no precisamente Que la batería Este descompuesta Sino que los pines De la pieza Que traía volada Esta consola Donde se pone La batería Tiende a fallar Esas pistas Y eso Y ya no Funciona bien La consola Y por eso Es que La gente Suele Puentear Las baterías Directamente A la placa De la consola Y eso fue Lo que hicimos En las dos consolas Y por eso Ya están Prendidas Las dos Esta está Cargándose Como pueden ver Pero Pues vamos a Enseñarles Esta consola Chéquense Qué chulada De consola Ya está Encendiendo Y enciende Rápido La otra Tardaba algo En encender Por lo mismo De que la batería La tenía Conectada A la pieza Y estaba mal Washing Esta playstation Vita Tiene patrón Tiene ahí Un pin Para que le pongan Ya le estuve poniendo Yo varios No sé Uno Uno Todos los unos Cuatro ceros Le estuve calando Ahí varios pines Y no jaló ninguno Así que Pues no Va a estar muy difícil Adivinar el patrón Del anterior dueño Muchos van a decir La consola Es de Roberto Porque tiene Pin Men La pantalla Estaba estrellada El pin De la batería Estaba roto Y Créeme Esto no es de Roberto Esto fue tirado A la basura Y a una reparación Así te suele salir Bastante cara Pero Pues nosotros Como le sabemos Más o menos Ahí esta onda Pues no nos salió Tan caro Literal Sacamos dos Playstation Vita De dos Playstation Vita Solo nos falta La pantalla de este Y ya quedó Al 100% Así que Pues vamos a poner Un pin incorrecto Y nos dice No puedes Desbloquear la pantalla Hasta que no hayas Determinado Que no se que Y ya la bloqueo Ya nos aparece Le vamos a dar Olvidaste tu clave Restaurar sistema Y dice que va a restaurar Todo de sistema Quería mostrarlo en pantalla Para que ustedes lo vieron Y pues vamos a restaurar La consola Restauración completada El sistema se reiniciará La consola ya esta encendiendo Miren esa intro Sony Toda la onda Vamos a hacer las configuraciones De fábricas De esta consola Que normalmente se hacen Miren Despegamos Y pues acabamos de comprar Un adaptador DSD Para desbloquear la consola Ya que La consola actualmente En 2021 Y desde el 2020 Se empezaron a hacer Muchas cosas La consola Volvió a nacer De nuevo Es decir Tiene un nuevo inicio Hay nuevos juegos Que están saliendo Por ejemplo El GTA San Andreas El Coughhead El Angry Birds Están saliendo Muchos juegos Actualmente O sea en pleno 2021 Que los mismos fans De la consola Están porteando Pero bueno Les voy a dejar Una persona Que sabe mucho más Acerca del tema Que es el buen SR1 Su canal es el mejor En el aspecto De la Playstation Vita Y pues les voy a dejar Un pequeño clip Para que vean Lo que se puede hacer Actualmente Con esta consola Que onda espector Muchísimas gracias Por confiar en mi Para mostrarte Lo que puedes llegar a hacer A día de hoy Con esta consola Que muchas personas Decían que estaba Completamente muerta Que murió En cuanto salió a la venta Pero el día de hoy Te voy a mostrar rápidamente Que no Que la consola A día de hoy Está más viva que nunca Primero debemos de conocer Que existen exclusivos Como Uncharted El Golden Abyss O incluso Kills on Mercenary Que son juegazos Que deberías de probar Aunque sea una vez en la vida Después tenemos Ports de Playstation 2 Que se portearon Directamente a la Playstation Vita Como la colección De God of War La colección De Ratchet y Clank E incluso Metal Gear Solid HD Collection Que son de verdad Colecciones de Playstation 2 Traídas a la Vita Que debes de probar No te las debes de perder Obviamente En cuanto a cosas oficiales Pues tenemos muy pocas Por hacer en la Playstation Vita Pero la Playstation Vita Realmente explota Cuando llegamos a piratear De esta forma Podemos utilizar aplicaciones Que son de Android Por ejemplo Moonlight Que te permite jugar A todo el catálogo Que tengas en tu PC Pero en tu Playstation Vita Con muy poca latencia Y de verdad Muy disfrutable Puedes tener una computadora Así gamer O como tú quieras Irte a tu cama Y jugar todos esos juegos En tu consola Playstation Vita Con una pantalla OLED De muy buena calidad Y disfrutarlos al máximo Pasarte las campañas Y todo lo que quieras Asimismo Tenemos una compatibilidad Completa Con todo el catálogo De PSP Esta consola Que fue el top 10 De las consolas Más vendidas del mundo La PSP Tenía una cantidad De emuladores Impresionantes Entre ellos Incluidos El emulador De Playstation 1 Y que crees Efectivamente Todos esos emuladores Se pueden llegar A jugar En tu consola Playstation Vita Si a eso le agregas Que tienes una tienda Completamente gratuita De todo el catálogo De Playstation Vita De PSP De Playstation 1 De Playstation Mobile Para poder jugar Todo gratis En tu consola Playstation Vita Pues también ahí Explotas Simplemente conectas Tu consola al internet Entras a la aplicación De la tienda gratuita Seleccionas el juego Que quieras Le das al botón X Y descargas el juego Algo que revolucionó A esta consola También fueron Los ports de Android Y también los ports De PC A día de hoy Puedes estar jugando El GTA 3 de PC Nativamente en tu consola El GTA Vice City de PC Nativamente en tu consola Y por si fuera poco El fabuloso GTA San Andrés De Android En tu consola Playstation Vita A resolución nativa A 30 cuadros por segundo Y con todas las particularidades Que te ofrecía El GTA San Andrés En Android Y si a eso le agregas Que también tienes La emulación nativa De Nintendo 64 Funcionando muy bien En los juegos más famosos Como el Super Smash Bros El Mario Kart O incluso El Super Mario 64 Y algo muy increíble Que lo hace Ya directamente Competir con la Nintendo Switch Es que a día de hoy Tenemos la posibilidad De conectar tu consola A Playstation Vita En modo dock Y así ver Todo lo que estás viendo De tu pantalla Directamente En un monitor A través de tu computadora De tu laptop Como tú quieras Simplemente con el cable USB De carga De la consola Playstation Vita Con esto ya puedes Estar jugando A pantalla completa A resolución completa De la pantalla Playstation Vita Y con todas las características Que te ofrece Que anteriormente Te había mencionado Creo que después De todo lo que te conté Vas a tener Una perspectiva Muy diferente De la consola Playstation Vita Así que si tú tienes Una Playstation Vita Ahí guardada En un cajón Porque tú pensabas Que estaba muerta Pues te recomiendo Muchísimo que cheques Mi canal Seguramente Spector Lo va a dejar Por ahí en la descripción Si te interesa Hacer todo lo que viste En este pequeño clip Pues te recomiendo Que lo cheques Ahí te voy a estar Mostrando como es que Se hace todo Y obviamente Todas las novedades Todas las cosas nuevas Que vayan saliendo Día con día Te las voy a estar Mostrando por ahí Muchas gracias Spector De nuevo Por darme esta Gran oportunidad Ya nos vimos En el video del PSP Y en esta ocasión Nos vimos en el video De la Playstation Vita Y de verdad Se siente muy bonito Estar en un canal Tan increíble Como es el de Spector Gracias también A todos tus suscriptores Por ver Por quedarse En este pequeño pedacito Y darse cuenta De lo increíble Que es la Playstation Vita Nos vemos La lista es interminable La verdad Se pueden hacer Infinidad de cosas Y pues ya vieron ahí El buen SR1 Ha hecho demasiadas cosas Con la consola Como jugar Fortnite En la misma consola Jugar juegos Que han sido porteados Y en si Es una barbaridad Lo que se puede hacer Actualmente Pero bueno Tenemos esta consola Miren Y les voy a mostrar La otra Esa es la otra consola La Playstation Vita Como saben Que funciona Porque la enciendes Y debe prender en azul Porque ya está Cargada Vamos a ponerla Ok Vean Al puentear la batería Directamente a la consola Ya está en azul Ya la consola Está funcionando Solo que no se ve Porque la pantalla Nos sirve Que nos falta De esta consola De la segunda consola Para echarla a andar Nos faltan Los plastiquitos El L y el R Y la pantalla Ya La pantalla Si la conseguimos A un precio barato Como la otra Podemos echar Andar Dos Playstation Vita Al precio De apenas una Porque actualmente Si tú vas al centro Y cualquier cosa Las Playstation Vita Te las venden En dos mil pesos Dos mil quinientos Y he visto Que las ediciones buenas Las ediciones de colores Y eso Oye Andan bastante caras Andan como En cuatro mil pesos Cinco mil Entonces Por mucho menos precio Logramos armar dos Solo nos falta La pantalla de esta Y los plastiquitos L y R Y estaría andando Al mil por ciento Y bueno Llegamos al final De este grandioso video Fue un video Que tardamos Alrededor de Tres meses En una búsqueda Intensa en los tianguis Hasta que un suscriptor Nos la consiguió Y pues ya tenemos La Playstation Vita Pero sin embargo Si no se hubiera extendido Quizás hasta medio año O hasta más Créanme que Fue una Una larga Una larga travesía Bienvenidos a la nueva sección De los videos Por cada consola Que salga bien Que salga chingona La vamos a sortear Esta consola Esta Playstation Vita Le vamos a comprar Su carcasa metálica La vamos a desbloquear Como dice el buen SR1 Vamos a hacer todo Y se va a sortear La consola Si llegamos En menos De tres días A la cantidad De veinte mil likes Se va a sortear La Playstation Vita Así que ¿Qué dicen? ¿Me ayudan con la cantidad De likes Para que uno de ustedes Se la lleve? Esperemos Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Si te gustan este tipo de videos Suscríbete Activa la campanita Recomiéndame con tus amigos Y nos vemos hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron De clavos ¡Suscríbete!